¿Qué es el plan de vivienda? Inhabitada en una situación muy precaria, muy mala, muy mala situación, por ejemplo, tenemos el ejemplo claro de la toma que fue en su momento publicitado, que la gente estaba sin agua, sin cloaca, mal terminado, había un desastre, no eran habitables viviendo. Y así comenzó, después estaban las otras que se abandonaron, quedaron en el camino y quedaron ahí, cada vez se te oloró mal la gente, en vez de ver que avanzaba su casa, al revés, veía que se desmantoraba, venía abajo su casa. Entonces, ¿qué decimos? Retomamos el tema y lo primero que encontramos, problemas gravísimos, era el tema de terrenos, donde estaban ubicadas. Y hubo muchos casos que solucionan, primero que nada, problemas terrenos, porque si no, esas casas nunca iban a ser de la gente que la iba a habitar, porque al no ser el terreno, no estar en condiciones, era un problema grave. Se solucionó el problema terreno, después de ardua tarea, y empezamos la reconstrucción de viviendas, ya sea las que estaban habitadas, donde fue más problemático, porque había que trabajar con gente adentro, y las que estaban bien quedadas sin terminar. O sea, hoy el plan de solidaridad está todo en plena ejecución. Tenemos viviendas que ya hicimos, viviendas que estamos haciendo, y las que vamos a iniciar. Pero vamos a dejar todas en condiciones. Es un total de 457 viviendas en toda la provincia, que va a llevar una inversión de 180 millones de pesos. Bien. Y puntualmente con el caso de las 70 viviendas de Villa Mercedes, bueno, también se retomó la construcción y tiene un importante avance de obra. Estamos en un 50%, precisamente, en Villa Mercedes. O sea, entran, los de viviendas de Mercedes entran dentro del plan de Pedernera, donde tiene otra localidad, y donde viviendas, en Mercedes son 70 viviendas. Ya lo tenemos avanzado un 50% y está bastante bien el barrio. Y eso con respecto al departamento Pedernera, ¿y los otros departamentos de la provincia? Sí, esto abarca toda la provincia. Tenemos contratos con municipios, o con otros casos, con empresas, pero abarcamos toda la provincia. Vamos a dejar toda la provincia solucionando estos temas. ¿Tiene una fecha aproximada de cuando se terminan estas más de 400 viviendas? Y nosotros pensamos terminar, sí, más o menos a mediados del año que viene, ya dejar todo esto terminado.